...el presidente Maduro cada vez ve más cuestionada la victoria que se atribuye en las elecciones presidenciales. Chile no reconoce el triunfo autoproclamado de Maduro. El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha asegurado esta tarde que no hay duda de que el régimen chavista ha cometido fraude en las elecciones y no va a reconocer el triunfo de Nicolás Maduro. Si hubiera ganado tan claramente, asegura Boric, hubiera mostrado las altas electorales. En Venezuela sigue la represión. En estas imágenes se ve cómo la policía acude a detener en su casa a otra colaboradora de la líder opositora María Corina Machado. Nicolás Maduro comparece ante la sala electoral del Supremo Tribunal bajo su control para validar su reelección. Entre las crecientes peticiones para que publique las actas, el régimen ataca a los presidentes latinoamericanos que cuestionan el resultado ofrecido por el aparato chavista. No tiene la más mínima autoridad moral el señor Boric o el señor Milley para opinar de los asuntos internos de Venezuela. Son voceros del imperialismo. Un vocero de bajo nivel, pero vocero. Las actas de la oposición otorgaron una nítida victoria a Edmundo González, números que corrobora el centro cárter. ¿Qué queda? Efectivamente. Maduro ha trincheado con un sector rey sin unidad y ha entorado. Esto no es sostenible. Y este es el grito de resistencia de quienes desde dentro se oponen al régimen de Maduro. En esta vigilia piden libertad para los detenidos en las protestas. Se contabilizan más de 1.500 detenciones según las ONG y muchos de estos jóvenes han sido tratados de la peor manera. Están en cárceles comunes, no se les detrato de presos políticos. Para el chavismo son terroristas y se les aplican penas de hasta 30 años de cárcel. Las más altas en el país. Maduro no trata de callarnos. Nos dicen que no debemos exigir ni decir nada. Que no tenemos derecho ni siquiera de hablar por todas las personas que están presas. En el afán por silenciar toda voz disidente, ¡Maduro! avanza en su ofensiva contra las redes sociales. ¡Fuera, Eds! Por 10 días de Venezuela. Su propietario Elon Musk ha plantado cara a Maduro, al que llama dictador comunista y denuncia irregularidades en las elecciones. ¡Fuera, Eds! ¡Eds! En las calles de Caracas la oposición hace un llamamiento. A la comunidad internacional a que no nos dejen solos, porque en Venezuela lamentablemente pensar distinto es un delito. Cometen seguir en la protesta hasta lograr, dicen, una transición pacífica y negociada que finiquite un cuarto de siglo de chavismo. Justo en esta avenida tuvo lugar la marcha opositora liderada por María Corina Machado, quien insistió en la tesis del fraude electoral que le habría arrebatado la victoria a su candidato Edmundo González Burrutia, quien no estuvo presente en esta concentración. También el chavismo se movilizó en una marcha hacia el Palacio Presidencial de Miraflores para respaldar la reelección de Nicolás Maduro, quien insistió en la necesidad de una movilización permanente para legitimar su triunfo mientras se esperan las actas de votación. Nosotros no caemos en provocaciones. La violencia está allá porque es el único recurso que nos queda. Nosotros no respondemos cayendo en provocaciones. Nosotros no agregimos. Hoy en Bilbao se había convocado una marcha de apoyo a la oposición venezolana. Nos lo cuenta desde allí Jorge Martínez. Buenas tardes. Sí, con sus banderas de Venezuela vestidos de blanco y al grito de libertad y no el fraude, la comunidad venezolana en Euskadi ha recorrido las calles de Bilbao. Lo estáis viendo para pedir que no cese la presión internacional sobre Maduro y que se detenga de manera inmediata la represión y persecución que están sufriendo cientos de manifestantes en Venezuela. En Euskadi viven más de 25.000 venezolanos. Y aquí en concreto el líder opositor Edmundo González ganó de manera arrolladora con el 95% de los votos. El gobierno de Lula ha advertido además que no va a aceptar el fallo de la justicia de Venezuela. El Supremo tiene en sus manos la labor de peritar el triunfo del oficialismo en las urnas y ya ha advertido que su sentencia va a ser de obligado cumplimiento para todas las partes, incluso para el sector anti-chavista que no quiso entregar sus pruebas porque no confía en una institución que está bajo el control del chavismo.